Cualquier parecido con la realidad es coincidencia Yo en este espacio de poder yo represento únicamente la corrupción y la politiquería en Colombia Porque gracias a ellos estoy aquí, ellos es realmente lo que yo represento Yo no represento al pueblo, por eso no quiero que se hagan reformas ni proyectos que beneficien a la gran mayoría Porque a mí eso no me interesa, a mí solo me interesa beneficiarme, yo mismo Solo yo porque yo me represento a yo mismo, yo no represento a nadie Yo prefiero mil veces el guerrillero en armas porque ahí tengo discurso para seguir en el poder Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas Y para que aquellos que me pusieron acá sigan en el poder Yo quiero que vuelvan los falsos positivos Estas eran las botas que se les ponía al revés Aquellos jóvenes que eran llevados en engaños, eran llevados a engaños en el tiempo Que aquellos que me pusieron aquí estuvieron en el poder Estas son las botas que queremos que regresen al revés No queremos la paz No nos interesa la paz No nos interesa, no nos interesa carajo Los personajes que acaban de ver son totalmente ficticios Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia No nos interesa, no nos interesa carajo